Hola, soy Fernanda Castillo y yo soy Raúl Méndez. No se pierdan próximamente el regreso de Enemigo Íntimo, Enemigo Íntimo 2, solo por Telemundo. La serie Enemigo Íntimo de Telemundo ya es un hecho y regresa con un renovado elenco en el 2020, tras cumplir con el éxito esperado en la primera temporada. Pasemos al intro. Los atores Fernanda Castillo y Raúl Méndez tendrán otra vez los roles protagónicos en la segunda temporada de Enemigo Íntimo, pero el ator que ahora protagoniza la serie El Señor de los Cielos únicamente tendrá una participación especial en la segunda temporada, por lo que su personaje no tendrá el protagonismo que tuvo en la primera. Entre los personajes que regresan en la segunda temporada están La Puma, el Berebere y el Comandante David. La trama se desarrollará dos años después del final de la primera entrega. Rosana, quien ya no puede esconderse bajo el alias de El Profesor, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio. Pero Alejandro, comandante de la unidad antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el Profesor y su hermana desaparecida son la misma persona. Dejanos un comentario más abajo si no te vas a perder la nueva temporada de Enemigo Íntimo. ¡Gracias! ¡Gracias!